Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Ayer se ha celebrado el Día de las Enfermedades Raras. O tal vez sea hoy, 1 de marzo. En principio fue ayer, 28 de febrero, pero ocurre que la primera vez que se celebró el Día de las Enfermedades Raras... ...fue el 29 de febrero de 2008. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, enfermedades raras, día raro. Me imagino que se cogería a propósito este día. Pues ocurre que lo puedes celebrar cada 4 años o se adelanta un día, el 28 de febrero. Pero digo yo, ¿por qué adelantarlo? ¿Cómo se está haciendo? Un año justo de 29 de febrero sería el 1 de marzo. Por lo tanto, son ganas de complicarlo más todavía. Y digamos que todo lo que envuelve este asunto sigue siendo raro. Porque digo yo, que esto de celebrar el Día de las Enfermedades Raras, celebrar... ...¿qué es lo que se celebra? Que tenemos una rama de la ciencia, que es la ciencia médica... ...que se siente impotente, que se siente incapaz de tratar y de curar estas enfermedades. Yo creo que hay poco motivo para celebrar ahí. Será una forma de hablar, ¿no? Celebrar el Día de las Enfermedades Raras. Yo desde luego, si tuviera que hacer algo con un día como este, el Día de las Enfermedades Raras... ...más que celebrar nada, lo que haría sería reivindicar. Y reivindicaría una mejor atención por parte de los sanitarios. Del personal sanitario. Porque me parece que... A ver, ¿quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento se determina que una enfermedad es rara? Y concretamente, ¿qué es una enfermedad rara? Por lo que he podido ver, se cataloga enfermedad rara... ...pues aquella que afecta a un número bajísimo de personas. En cada zona, pues varía ese número. Así que sigue siendo raro el tema. En el caso de Europa, concretamente, si afecta a uno de cada dos mil afectados... ...pues digamos que sería una enfermedad rara. Pero claro, si es tan rara, ¿realmente saben lo que es? ¿Y realmente llegan a diagnosticarla para ponerle la etiqueta de enfermedad rara? ¿Y en qué proceso? ¿Y cómo y de qué forma se llega a esa conclusión de que es una enfermedad rara? Lo digo porque cuando voy a una consulta... ...en esos diez minutos que te suelen dedicar de media... ...yo creo que da poco tiempo para saber un poco lo que tienes, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico. Y como digo, para mí un día de este tipo sería el día de reivindicar. Reivindicar al sistema sanitario. Y estoy hablando de España, que es lo que conozco. No sé cómo lo llevarán en otros sitios y tal. Pero como decía antes, llegas a una consulta médica. Te pones a esperar y te das cuenta de que... ...si empiezas a cronometrar, la media son diez minutos lo que se está por paciente. Diez minutos. Poco no, poquísimo. Sí, si vas con el dolor en el corazón y en el brazo... ...doctor, me duele el corazón. Pues hombre, carro de paradas, desfibrilador. Vale, bien. Ahí tenemos un infarto. Pero como la cosa no esté tan clara... Doctor, tengo el ojo en la mano. Claro, es que se le ha salido. Pues estos son diagnósticos rápidos y a la vez evidentes. Pero como la cosa no sea tan evidente... ...yo hablando por mi propia experiencia como usuario del sistema sanitario español... ...pues realmente reivindicaría mucha más atención. Y esto se traduce en tiempo. Porque yo lo que no quiero pensar es que el 100% del personal sanitario... ...sean malos profesionales. Que es lo que me parece cuando voy. Y desde aquí no quiero regocijarme, no quiero meter el dedo en la llaga. Como digo en otras ocasiones... ...soy más de hechos. Dos y dos son cuatro. Pero yo no quiero dar aquí concretamente mi opinión... ...sino decir lo que hay como paciente. Cuando voy como paciente y como observador... ...pues lo que me encuentro es eso. Lo que me encuentro es que de media se viene a tratar 10 minutos a cada persona. Entonces esto es un disparate. ¿Por qué está tan de moda la medicina china? Pues la medicina china además de que trata con medicinas alternativas, terapias alternativas... ...pues además de eso la medicina china cuando diagnostica te empieza a preguntar sobre un montón de cosas sobre tu vida. Y esto es porque el cuerpo es un todo y hay que tratarlo como un todo. Es que tengo un dolorcito aquí entre las costillas... Pero claro, un terapeuta chino, o de medicina china mejor dicho, te empieza a preguntar cosas. Al final llega a conclusiones. Como que te hiciste un esguince. Como que desde que te hiciste ese esguince andas un poco raro. Y al final lo que tienes es otro esguince entre costillas. Por ejemplo, porque resulta que estás pisando mal, te apoyas mal, mil cosas. Pero para llegar a estas conclusiones hace falta tiempo. Y tiempo es lo que no son 10 minutos por consulta. Y es una pena. Es una pena que esto ocurra. En el sistema sanitario que yo conozco, el español, como digo. A lo mejor hay otros que están mucho mejor. Y como decía, para mí esto de celebrar el día de las enfermedades raras, más bien el día de las enfermedades raras debería ser el día de reivindicar. Por otra parte, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Quién la cataloga y cómo la cataloga? Porque yo he tenido experiencias con los médicos en consulta. Y cuando digamos que no sabe de lo que le estás hablando, pues aquí se tiene bastante por costumbre el colocarte, que si va a ser psicosomático, o que va a ser psicológico. Porque a fin de cuentas, psicosomático quiere decir que tiene un origen en la psique, pero al final se acaba instalando en el soma, que es el cuerpo. Pero no, no, incluso se permite en el lujo decirte si va a ser psicológico. Vamos, que a ti te parece que sí, pero es que no. Porque como él en 10 minutos no llega a diagnosticarlo, pues va a ser eso. Va a ser que tú crees que tienes, pero que no tienes. Como tú sepas un poco de lo que tienes, entonces te has caído con todo el equipo. Porque se junta que él en 10 minutos no lo sabe, con que tú sí lo sabes, y eso es una mezcla malísima. Así que más vale que si tú sabes lo que tienes, te lo dejes para el final. Cuando ya te dice, no tengo, bueno, no tengo ni idea, nunca te lo va a decir un médico. En todo caso te dirá, ¿usted fuma? Sí, claro, es que usted fuma. O hay otro caballo de batalla, también muy bueno con los médicos, y es cuando te dicen, usted es muy nervioso. Y tú caes en el, sí, sí, yo soy muy nervioso. No sé qué tiene el tema de los nervios, que a todo el que le preguntas si es muy nervioso te dice que sí, es más nervioso que nadie. Está de moda, no sé por qué. La gente se encuentra muy bien reconociéndose como alguien muy nervioso, y si no es evidente que alguien sea muy nervioso, entonces ya te dice, yo es que lo llevo por dentro. Yo soy muy nervioso por dentro. Nervioso por dentro. Bueno, pues, esto de ser muy nervioso, esto de fumar, esto de beber, son los caballos de batalla, la espada de Damocles, de todo médico. Como a un médico le reconozcas que fumas, que eres muy nervioso, estás perdido. Porque si resulta que, doctor, me rasco la cabeza y me duele el... el... homóplato derecho, bueno, pues, es que usted fuma. Por lo tanto, eso es lo que yo reivindicaría. Un poco más de atención, pero claro, es que la atención se traduce en tiempo. Y si no tenemos tiempo para hacer nuestro trabajo, ¿qué ocurre? Pues que un buen profesional, que comienza siendo un buen profesional, cuando ve que su intento por hacerlo bien se frustra día a día, pues al final llega un momento en que no luchas. No luchas por hacer bien tu trabajo porque no tienes herramientas para hacer bien tu trabajo. Cuando yo voy a consultas y cuando yo veo que... me pongo a cronometrarlo a propósito y veo que está 5 minutos con cada paciente, 10 minutos, pues te indigna. Porque sabes, no hay que ser médico para saberlo. Sabes que en 10 médicos nadie puede diagnosticar lo que quiera que tengas. Entonces yo me pregunto, ¿y si esto es lo que tenemos? ¿Realmente cuándo? ¿En qué momento se llega a la conclusión de que lo que tú tienes es una enfermedad rara? Porque la enfermedad rara por definición es aquella que una vez diagnosticada resulta que afecta, le ponemos la etiqueta de rara porque afecta en el caso de Europa a uno de cada 2.000 personas. Pero claro, para esto y encima de que es rara hemos tenido que diagnosticarla. ¿Pero cómo vas a diagnosticar una cosa rara si son las normales y no las diagnosticamos? Podría estar hablando largo y tendido sobre esto, pero no me gustaría. Precisamente el enfoque que yo quiero dar en este programa, en conclusiones irresolutibles, no pretendo que sea negativista ni derrotista. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos ahora mismo con el sistema sanitario. ¿Me gustaría dejar un mensaje más positivo? Pues qué sé yo, a lo mejor algún día la cosa cambia o antes de despedirme me gustaría decir algo más positivo, pues estamos en marzo, así que ya viene la primavera. Buenas noches con Miguel Noche. Gracias.